Abatidos y llenos de impotencia, familiares y vecinos que lloraban desconsoladamente mientras llevaban los restos de Adrelis Tapia Ojeda hacia el cementerio de la comunidad, clamaban por justicia. Adrelis, quien residía junto a sus padres en la calle José María Rodríguez del municipio de Moca, murió en medio de un tiroteo entre bandas rivales que supuestamente se disputaban un punto de drogas. Sus familiares clamaban justicia, pero tienen muy pocas esperanzas, pues aseguran que los antisociales se pasean por las vías como dueños y señores, pasando desapercibidos ante las autoridades, las que dijeron se hacen los tontos. Mientras aseguran que los barrios de Moca son impenetrables para los policías y cuestionan qué tipo de relación existe entre agentes y antisociales, especialmente donde ocurrió el hecho. Donde dicen que es preocupante que no se haya visto una patrulla en todo el sector y en las redes sociales se han inventado unos nombres de los responsables, dijo Joana Méndez, prima de la víctima. Gracias por ver el video.